Bueno, como todos los que conocen, de todos los casos que hemos tenido aquí en Cunha Maquena, los primeros días de agosto fueron los más complicados. Ahora siguen apareciendo algunos casos positivos, pero ya en menor cantidad y que la gente ya se encuentra aislada. Entonces, la parte del contagio o la transmisión de este virus es cada vez menor la cantidad de gente. Pero bueno, sí, es una ardua tarea a donde no tomamos conciencia o creemos que no existe. Doctora, la verdad que yo doy fe porque he visto, por lo menos en la zona de mi barrio, donde han venido a hacer algunos testeos serológicos que trabajan hasta altas horas de la noche. Sí, sí, desde que comenzamos el 4 de agosto hasta hoy a la fecha, se trabaja desde las 8 de la mañana, inclusive hasta las 12 de la noche, si es necesario. Más después las guardias que tenemos, ¿no es cierto?, de que si llega a surgir algo, también estamos pendientes de cada caso, más que todo en las personas mayores, con alta dificultad respiratoria, que en muy pocas horas los deteriora a los pacientes, y más que todo a los ancianos, porque la gente joven, bueno, tienen la posibilidad de, con su tratamiento e internación, poder salir adelante. De aquello que alguna vez, allá por el mes de marzo, se dijo que era una gripe fuerte, que hoy, usted, el hecho de que están en la trinchera, se puede decir que este coronavirus tiene un contagio que es realmente impresionante y llamativo. Sí, sí, o sea, tenemos que estar, uno tiene que estar en esto, por ahí, darse cuenta que realmente, cómo es este virus que uno creía, o que no pensaba que nos podía llegar a tocar, y en la forma, en cómo se disemina, o en cómo se transmite, ¿no?, por fin síntomas, y que nos diera todos los casos que tenemos. Recién usted contaba, bueno, de que van apareciendo algunos estudios que dan positivo, y esto tiene que ver con lo primero que ocurrió allá por el 4 de agosto, más o menos, son contactos estrechos de esa familia, ¿o no? No, no, son contactos estrechos de que fueron apareciendo después de otros contactos, la cuenta del contacto del contacto, tal vez, de los primeros casos, lógicamente que ya la mayoría ya están negativizados, pero bueno, nosotros al principio es como que no tomamos conciencia, o no usamos las medidas de prevención, como siempre se dijo y se hizo hincapié, que la gente no cree, y el distanciamiento, la higiene de las manos, el uso del barbijo, que por ahí uno no toma conciencia porque parece que a nosotros no nos va a tocar, porque no estamos en una gran ciudad, en un pueblo donde nos conocemos todos. Exactamente. Doctora, ¿usted como médica todavía cree, y el hecho que como decía recién, está en la trinchera, de que todavía hay gente que no cree en esta situación? Sí, me parece que sí, porque si no, no andaría tanta gente en la clase, se cuidarían un poquito más. Sí, sí, hay gente que no cree, realmente. Si tenemos que nuevamente refrescar la memoria, para todo aquello que están viendo o escuchando, ¿qué serían los síntomas, si es que se han aparecido síntomas nuevos sobre el tema del coronavirus? Bueno, los síntomas que ahora han aparecido y que son de todo el conocimiento, porque por eso también consultan y uno al hacer el testeo nos puede dar el resultado positivo, es la falta del olfato, del gusto, que eso refiere a mucha gente, ¿no es cierto? O bueno, que vienen con la tos, con una dificultad respiratoria, también se han notado muchas cefaleas, notas de cabeza, y asociados, ¿no es cierto?, de días anteriores, pueden haber estado con un dolor de la garganta, y bueno, y así después surgen de que han estado en contacto con algunos que podría haber estado que vio positivo y que estaba asintomático, ¿no? Cuando hablamos de ser... Sí, sí, sí. O a veces el hecho de que, bueno, consultan con una tos y uno hace una radiografía para ver cómo están esos pulmones y nos encontramos con alguna imagen a la cual decimos, tenemos que hacer un testeo para ver si no está con este virus y no sabe dar positivo. Por último, doctora, si no nos molesto más, cuando hablamos de una persona sintomática, ¿de qué se trataría?, ¿por qué no siente, bueno, dolores del cuerpo y cómo se evalúa esa situación? Sí, porque su aparato inmunológico está respondiendo y no da síntomas para ese virus, ¿te das cuenta? Entonces, por eso hay muchos jóvenes que estuvimos acá en esta localidad donde vieron positivo y que no presentaron ningún tipo de falta de busto, ni diarrea, ni dolor de garganta, y fueron los que tal vez desencadenan este contagio, ¿no es cierto?, a través de todas las familias. No quiero decir que fueron los adolescentes. No, seguro, seguro. Son las personas que fueron asintomáticas en realidad y que gracias al testeo se pudo decir a hacer el diagnóstico de este virus, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de parte de ustedes y del COE local y del COE central que está trabajando hoy en Maquena? Bueno, que tengan paciencia, que tuvimos que volver a esta fase 1 por la cantidad de casos que hubo. No nos gusta estar en esta fase, pero si no los cuidamos uno con el otro, esto hubiera sido mucho más grande, el desenlace, los abuelos, siempre tenemos que pensar en la gente que es vulnerable, ¿no? Y entonces cuidarnos, esto no son caprichos. Exactamente. Sí, realmente es una realidad que nos está azotando a nuestra población y lamentablemente, ¿no?, que nos toca a nosotros. Pero bueno, cada vez vemos que en localidades aledañas van también aumentando los casos y nosotros todavía seguimos en esto, pero bueno, tenemos que tener la fe que pronto terminará. No porque empecemos a salir, no tener las medidas porque podemos tener un rebrote dentro de unos meses. ¿La persona que tuvo coronavirus puede contraer nuevamente o no? Este tipo de coronavirus tendría una inmunidad, pero no sabemos si puede cambiar la sepa y que puedan volver a tener los síntomas.